Trabaja y walking. Marrana fotógrafosa. Marrana, limpia la casa, que la tienes muy sucia. Mira, todo sucio. Mira, todo sucio. Mira, mira, mira. Tú tienes boca de besugo. Cerda, marrana. No quiero saber. Y aquí está el fotógrafo. Making off video. Making off video, que no. Es una guarra, la más semiriana. La Antonia es de lo peor. ¿Qué no es in?